de la ciudad de Atanasio Girardot. Accidentalmente a las aguas de la canalización en Belén, la conductora estaba en su primer día de clases. Muere aprendiz del Sena, que fue atacado con arma de fuego por robarle la moto en las afueras de la institución. El joven llevaba 20 días hospitalizado. Con el fin de combatir la delincuencia, Ministerio del Interior, Poncecon y Municipio de Marinilla realizaron la entrega de dos CAI de la Policía. Todo se encuentra listo para las elecciones atípicas de alcalde en el municipio de Yolombó. Entre dos candidatos, los yolombinos elegirán a su nuevo mandatario. Se les cumplió el sueño a 61 familias de tener casa propia aquí en el municipio de Yerumal Norte del departamento de Antioquia. Espere la ampliación de este avance en minutos. Y en deportes, Katerina Ibargüen volvió a ganar, ahora lo hizo en Marruecos, representando al continente. Y en el Clásico de la Montaña, desde las horas de la tarde se presentaron problemas entre hinchas de ambos equipos. Y al cierre, Medellín fue sede de la Asamblea General de Televisiones Iberoamericanas, en la que participaron canales de Costa Rica, México, Brasil y Argentina, entre otros. Este domingo se presenta el Concierto Radiónica 2014, 3 de Corazón y Tarmac, deleitarán a los asistentes en el Teatro Pablo Tubón Uribe.